Hola experts, el Bitcoin se desploma por debajo de los 20.200 dólares, marcando un nuevo mínimo de 18 meses. ¿Qué está pasando? El abrupto descenso tiene lugar en un contexto en que varias empresas de comercio de activos digitales recortaron su plantilla después de que este lunes se produjera un nuevo desplome en los valores de las criptomonedas. El precio del Bitcoin ha caído este miércoles un 9,91% respecto a la jornada anterior, citándose $20.152 a las $9.29 GMT Greenwich Meridian Time y marcando un nuevo mínimo de 18 meses, según los últimos datos del portal CoinDesk. El abrupto descenso tiene lugar en un contexto en que varias empresas de comercio de activos digitales recortaron sus plantillas después de que este lunes se produjera un nuevo desplome de los valores de las criptomonedas. La plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase anunció este martes que reducirá su equipo debido a las actuales condiciones económicas. La empresa eliminará cerca de 1.100 puestos de trabajo, cifra que representa el 18% de su plantilla. Otra plataforma más pequeña, BlockFi, también llevará a cabo una reducción del personal del 20% que afectará a unas 170 personas. El descenso del valor de las criptomonedas también viene provocado por el anuncio de la principal empresa estadounidense de préstamo en criptodivisas Celsius Network, que congeló este lunes sus servicios debido a las condiciones extremas del mercado. Además, el mercado de divisas digitales sufre una volatilidad extrema debido a que las inversiones empezaron a deshacerse de activos. Los inversores empezaron a deshacerse de riesgo ante el temor de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés para combatir a la alta inflación. Entonces vemos qué dice en CoinDesk, cuál es el precio actual del Bitcoin. Ha subido un poco, bajó 3,21, lo subió. Es muy volátil, sube y baja a grandes cantidades. Entonces aquí dice cómo va, ha bajado mucho, luego ha subido, ha bajado la tendencia a la baja en este momento. Entonces aquí aparece BlockFi, The Guardian, Grypto Exchanges, Coinbase, BlockFi, se han hecho deshacidos, se han deshacidos de cientos de trabajadores. Aquí aparece la noticia. Y el descenso del valor de las criptomonedas también viene provocado por el anuncio del principal Celsius Network, de la empresa Celsius Network, que congeló el lunes, este lunes, su servicio debido a las condiciones extremas en el mercado. Reuters, Reuters. Cripto Contagion Fierce Spread After Celsius Network, Freezes, Withdrawals. Es decir, que Celsius Network, esto viene también con la cuestión de que Luna, por ejemplo, bajó, que tenía, es una criptomoneda que tenía, tenía un ecosistema de criptomonedas donde tenían una que estaba basada en el dólar, pero la reserva de ese dólar digital era, estaba basada en Bitcoin. Entonces el Bitcoin bajó, bajó todo. Entonces, en este momento está bajando el Bitcoin. Más bien, en este momento no es momento de vender. En este momento es el momento de holdear, mantener los activos de Bitcoin, no venderlos. Y más, un poco más arriesgado, pero podría ser también comprar Bitcoin. Y además, aquí dice, aquí hay una noticia sobre la Reserva Federal, que se piensa que se va a perder mucho. Entonces, la Reserva Federal también influyó en que bajara las criptomonedas y la Coinbase va a deshacerse de 1.100 puestos de trabajo. Entonces, aquí hay una noticia anterior para ver qué es lo que dice en una noticia anterior. Que dice, el 13 de junio, dice, Bitcoin cae hasta cerca de 23.580 dólares por primera vez desde 2020. Se trata de la cifra más baja y registrada en aproximadamente 18 meses, que tiene lugar en medio de una venta masiva de criptomonedas a consecuencia de un fuerte aumento de la inflación de Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. El precio del Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, ha caído este lunes un 13,76% con respecto a la jornada anterior, situándose en 23.580,97 desde el 13 de junio. Ha bajado desde ese momento. Según los últimos datos del portal CoinDesk, se trata de la cifra más baja registrada desde diciembre de 2020 y tiene lugar en medio de una venta masiva de criptomonedas a consecuencia de un fuerte aumento de la inflación en Estados Unidos. Los especialistas advierten que el Bitcoin podría caer a su mínimo de 2017, de casi 20.000 dólares. En este contexto, Ether, el segundo mayor token, cayó hasta un 12% a 1.245 dólares, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Bueno, el descenso del valor de las criptomonedas también viene provocado por el anuncio de la principal empresa, bueno, aquí habla de Celsius Network, que congeló esa misma jornada sus servicios debido a las condiciones extremas del mercado. El 17 de mayo, Celsius Network poseía 11.800 millones de dólares en activos, cifra que representa menos de la mitad de la cantidad de la que disponía en octubre de 2021, que superaba los 25.000 millones de dólares. Entonces, esto es una cuestión que incluso de los expertos, mira, los expertos dicen, pero dicen que el Bitcoin caerá más del 70%, aunque cree que sobrevivirá. Podría caer más del 70%. Entonces, el 70% podría ser 13.000 dólares menos. Está en 20.000. 13.000 dólares menos. Quedaría en 7.000 dólares. 10.000 dólares. De 7.000, 10.000 dólares. Si este experto dice la... llega a la conclusión de que es cierto. Entonces, ¿qué dice el experto? El experto de esta noticia es el 24 de mayo. Pero ya, bueno, este es un experto que hablaba de la noticia, de una noticia que está pasando en este momento, caerá el 70%. El 24 de mayo estaba el Bitcoin como el 30.000. Entonces, el 70% son más o menos como... 18.000, 18.000 menos, algo así. Entonces, ha bajado 10.000. Entonces, ya falta un poco más, que llega a 15.000. 15.000 menos de 15.000. 13.000, 12.000, 10.000. Podría bajar. Podría bajar, más o menos. Entonces, tenía razón este experto que aparece aquí. Este experto es Scott Miner. Durante un acto público celebrado en Nueva York, da la foto de Scott Miner. Scott Miner, director de inversiones en empresas de servicios financieros de inversión y asesoría Guggenheim Partners, predice que el Bitcoin caerá drásticamente si bien cae que sobrevivirá. Si bien cae que sobrevivirá, según lo expresó en una entrevista concedida este lunes al programa Scott Box. O sea, aquí es. Decía, podría llegar a los 8.000 dólares. Es decir, el último piso podría llegar a los 8.000 dólares. Está en 30.000. Podría bajar mucho más. Según este experto que, bueno, parece que tenía razón. Bueno, experts, cuídense. Cuiden a su dinero. Cuiden su Bitcoin. Comenten, den like y suscríbanse. Nos vemos, experts. Cuiden a su dinero. Cuiden a su dinero.